Bienvenidos a una nueva serie en el canal, otro güero, el Final Fantasy Seattle, vamos a ver de qué se trata. No te preocupes con su, también hay chichones aquí. Chales, ya van a ir a celebrar que gano el cruzazo 1. ¿Qué verás, Josué? No, 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 no. Seguramente. Morras viciosas. Ahí está, Laura, si se dio cuenta. ¿Cómo que no te deja vincular? Ah, lo de la tarjeta. Mira, Michael, si quieres apoyarme, yo te recomiendo que sea lo del TikTok, ya que es mucho más fácil y pues a ti no te va a costar nada. Sería, te haces una cuenta de TikTok, pones mi código y ves TikTok durante 7 días, ya me estarán dando dinero por eso. Y a ti pues, ves viejas chichonas en TikTok y ya. Nada más que al ratito para que te demande el código. Si necesitas también ayuda. Y esa es la patrocinadora del día de hoyo, porque gracias a ella, este juego, estos juegos están, este, pues, jugando. No me dice que ves videos, solo me llega dinero cada día. ¿Puedes hacer like? Creo que no. No, no. No, no. que gracias a ti hoy estamos jugando estoy jugando estos juegos por lo del tiktok a ver, información básica para atacar con la espada mantenga para la ropa baja ¿por qué yo la...? ah, lo está haciendo así que dice la barra del BTC se llena con el tiempo y al atacar con cuadrado con una carga está llena tu personaje puede realizar acciones especiales las cargas se pueden usar inmediatamente o puedes guardarlas en otro momento intenta atacar el nido para llenar la barra que barra cuando no estés en detalle puedes revisar el mapa hay un menú y varios tipos de información nos da la meta de revisar tus objetivos cuando aparezca el icono mude a tu personaje cerca de él para realizar una acción automática requerente para consultar la casa aparte o cualquier otra ¿qué es chulo? no me han chido nada ¿por qué? te cayó mal y te pones ¿cómo está en el guarache de huevo? ¿compaißt Manuel en el guarache es chulo no le has ura mejor no ni siu no ¡Vamos! ¡Vamos! Dos granadas No se quiera hacer como usar las granadas En la otra caja, en el oro de Shin representan para destruirlas Pocas y las cajas No manches, jajaja Qué placifico Cloud, Cloud Strife Right Y él no es un soldado ni más Pero aún, él es profesional Unlike el resto de nosotros Me alegra de tenerlo Esto es un placer Cuando se terminó, nos terminó ¡Vamos! ¡Vamos a trabajar con ellos! ¡Vamos a mirar también! ¡Vamos! ... ... ¡Vamos! 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 voy a ponerlo en japonés solo por razones de estética yo quería que estaba en español eso si está bien Blancan loco, me tu que te quieres meter chochos a ver, ay, sistema, situaciones, audio, voz, idioma japonés para que se escuche chido puedes presionar, ajá para seleccionar un objetivo, pero si no te prefiero seleccionar baja ¡Vamos, chico! supongo que eres el primero ok, eso es eso parece que eres el siguiente nada nada ahora en el medio tiempo de este juego te lo mando vamos y ya 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 Se supone que se había puesto en japonés, ¿no? Voy a hacer po. Voy a hacer po. Voy a lejos. Voy a la integrate. Voy a salir. Voy a ir. Voy a ir. Voy a ir. Redding. ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Listo! Espera, aquí hay un brillo... No, no, no había nada... A ver, sí... Opciones, idioma... Está en japonés y no se... ¿No hablan en japonés? ¿Será que ellos son los únicos que no hablan en japonés? ¡Aquí está listo! Estos brillos me atacan... Vamos a ver... Bueno, avancemos... ¡Vamos! ¡Vamos, al norte! ¡Vamos! Ok ¿Está preocupado por citar la mano que le mató? ¿O es que es un choc choc choc? ¡Muy bien! Podemos hacer esto con ti, o podemos hacer esto sin ti Un reacción diferente, un reacción diferente Depende de cuando se construyó Nunca vi una de estas cosas, pero lo haré Y en tres, dos... ¡Claro, estoy bien! ¿Quién está ahí? ¡La puerta! ¡Oh, sí! ¡Oh, espera! ¡Está terminado! Esa es mi línea Cambiar entre modos Cada personaje tiene la habilidad en que pueda Como operador Está solo. Podemos tomarlo. ¡Más rápido! Entonces, vamos a mover. Él siempre sabe lo que decir. ¡Claro! Es una buena cosa que conoce a alguien que nos puede dar los pascodes. No hay nadie en la comandante. Pero, ¿qué puedes hacer? ¡Ah! Entonces, estamos bien. El monito nos representa en todo su tal... ¿Qué? ¿Por qué? ¿O qué? Entonces, ¿sabes a Tifa, verdad? No es realmente mi negocio, pero... ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? Ah, el que... Sí, eso sí. El de con que te gusta, ¿eh? ¿Estás ignorándome? Mmm... Más morritos. ¿Quién le dio al like? ¿Quién le dio al like? A ver, creo. Y ellas están sabroseando al güero. Estos ratos parecen llamándolos Avalanches, señor. Estamos ahora investigando... ...pueses que tienen la estética de anime. Solo que falta... ...todo lo de Nintendo. Ah, creo que es una planta extractora de Mako... ...que es, pues, como la fuerza vital del planeta. Y, pues, es lo que está peleando. ¡Yo sé que puedes! ¿Tienes realmente escuchas eso? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Claro! ¡Frabajo! ¡Argatagarr estaré aquí! ¡Estamos terminando aquí en Leo! ¡Nosvías estamos a la línea ahora! ¿Estás escuchando, merccer? Un volumen falso... y eso se suelen. Bien, mucho por cosa que hatte Cloud por todo el sesto. No, no. Hay algunos lugares donde una espalda no puede alcanzar. Solo, conmigo conmigo, ¿no? Debería pedirle más dinero. Barret Wallace. Barret se especializa en estacas de distancia. Un fin cuadrado de la 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 la. Controlos a Barret para desatar el ataque más poderoso. Que llene una gran porción de su barra de BTC. Que hijo de tu madre. ¿Y si puedes cambiar diferentes personajes? Que hijo de tu madre. ¿Y si puedes cambiar diferentes personajes? Más o menos. Nada más que esté un poco más chiquita esta espada. ¿Por qué? Si hay puros hombres en todos los juegos que he jugado. Nada más he jugado Horizon y el Tomb Raider donde salen mujeres. Brotas. Solo mantén esos bebidos de tu madre en mí. ¡Vámonos! 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 No. Lo haces bien, soldada. Pues sí. A nosotros no nos dejan sabrosernos a nadie. ¡Vámonos! 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 ¡Haz por aquí! ¡Vámonos! 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 No. Es la verdad, este... Liz y Blanca. ¿Qué es esto? Eso debería darnos una aburrida. Quiero saber si... Ah, si bloqueo. Golpea a los homicidios de la mano, los desequilibra, y la leyenda es... ...no aparece en el reto de su guarda. Me gusta mechizos y habilidades para llenar rapidamente... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Hechizo, Spyro Los enemigos de la defensa reciben más daño Dos habilidades, dos enemigos de ahí No hay otro habilidad Ocaso, caslas, carioca Cálmense, nos opriman Así son las mujeres opresoras Que no lo quieren ¿Qué tal? 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 Que son ellas desde su privilegio de hebras opresoras Por vivir en un matriarcado es lo que se gana ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡No hay tiempo para celebrar! ¡Suscríbete al canal! ¡No va a meter un montón de cosas! ¡Qué chido! Porque ahorita las voy a usar todas ¡Vámonos! 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 ¡ arrives a ver! ¡Gár ga ya que chien吸as anh! ¡ hearla deению! Cosa es una de nosotros Quiere ver puros güeros mamados. Me lo hago en 20. El Eternals se puede descargar. Máquina. No hay otra opción, ¿no? Vamos. Aquí vamos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pero no, no. Electro. Y... Cambiamos. Y... no se... Aturbio. Está aturbio. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, vamos a hacer esto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenos días! ¡Gracias por ver el problema! ¡También me acuerda! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No podés! ¡No ponerte para ganar! ¡Gracias! ¡No ponerte para ganar! ¡No ponerte para ganar! ¿Estás listo? ¿Estás listo? Focuse, encontre un camino. ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Corre, gordo! ¡Str thatís listo! ¡Extra listo! ¡Está listo! ¡A última vez que se os muestran, ¡Está listo! ¡Extra listo! ¡Está listo! ¡Hagad! ¡Ajá! 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 Aturdido, recibir daño y aturdido, negociando tu barra de daño. Cuando la barra esté bien, puedes usar límites que son ataques a la límite. Si no estás cargada, ¿no? Si piensas cómo lo crees. Ah, límite. No, 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 no. Oh, hey, what you doing now? There's an auto-repair unit. Dammit. We gotta take it out quick or we're screwed. Oh, I am way ahead of you, Merva. We gotta calm our attack steps right. Hold out until you spot an opening. Get down. Rain hell on you. Ain't gotta tell me twice. It's not gonna go down easy. Focus. You focus, soldier boy. You ain't gotta worry about me, Mr. Slashot. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!